¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más de GTA V Ahora estamos con la serie GTA V Robos Que espero les encante, sea muy apoyada Revienten ese botón de like, suscríbanse Si son más en este canal, activen la campanita Y recuerden, absolutamente todos los días De lunes a domingo a la 1pm Ahora en México subimos videos en este canal Si, no se perderían absolutamente ningún video Y ahora si amigos, estoy aquí en mi Porsche 911 Ahorita voy a la primera casa Vengo vestido como una persona Eh... ¿Cómo se podría decir? De esos que fumigan, obviamente en mi Porsche Creo que hubiera sido mejor Traer un auto de esos de fumigación Y ahora quiero que vean esto Vamos a la primera casa amigos Recuerden que esto simplemente es un videojuego Esto en la vida real, no lo hagan Vean, me voy a poner una máscara, perfecto Y tengo que entrar en modo sigilo, ¿por qué? Para que no se den cuenta que estoy aquí Ok, con el bat Entramos en silencio Está haciendo yoga Ok, ok No se tienen que dar cuenta que estoy aquí ¿Eh? Ok Ok, ok No se dio cuenta Van dos Van dos El otro creo que está durmiendo ¿Sí? ¿Vamos? Vamos, vamos No, no hay necesidad No hay necesidad Tengo la bolsa Mil setecientos dos dólares Me voy de aquí Me voy de aquí Tengo la bolsa con dinero, amigos Las personas solamente están inconscientes No les pasó nada Me retiro Me retiro Lentamente Lentamente Sin que se dé cuenta nadie Vea durmiendo y todo Uy Vámonos Y no se dio cuenta La policía ¿Vieron? Me quito la capucha Que traía Y ahora Voy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? No manches Desapareció Y cambié de ubicación ¿What? Aliens, amigos Área 51 Sí, sí De seguro es eso ¿Qué trance, carnal? ¿Qué rollo? ¡Pum! ¡Oh! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No manches! Corre, corre Ah, pero por ahí está la estación de policía Tenemos otra casa aquí Voy a entrar rápido Corre, corre, señora Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Aquí está la casa Vamos, vamos, vamos Antes de que se encuentre la policía Entro a la casa, amigos Oh, no puedo cometer en este momento Porque tengo policía Voy a ver si lo puedo perder en este momento Y... A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el oficial? ¿Dónde está el oficial? Creo que vienen caminando Creo que vienen caminando, eh Creo que vienen caminando Va a salir por ahí Ahí están Son dos, son dos No manches Me están buscando por Golpear a dos Pandilleros De la zona, amigos Y romper el cristal de la parada De autobús No manches Ok, son cuatro elementos Vean A ver, a ver Vamos a ver Que desaparezca No, no, no Me van a agarrar Me van a agarrar No lo puedo creer Amigos Amigos, ahí viene el policía Viene el policía Viene el policía Viene el policía Mo sigilo Mo sigilo Si lo voy a atender Que disparar Lo siento Lo siento oficial Pero Ahí está Ahí está, amigos Me lo quite Me lo quite Perfecto Nadie se da cuenta Soy un fumigador Ey, soy un fumigador Ok Fumigador Perfecto Donde tenemos nuestro rol Y en cada video, amigos Va a ser un rol diferente Espero Vamos a entrar a la casa Nos ponemos la máscara Y no la jugamos No la jugamos Ok, ahí está la bolsa Ahí está la bolsa Esta arma tiene silenciador Así que podría dispararle Vamos a ver Que otra tiene silenciador Creo que esta arma Que tengo aquí También tiene Déjenme ver No, no tiene No tiene Esta sí Esta sí tiene Así que Vamos a darle Ok, no, 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 no Se ve muy agresivo eso Se ve muy agresivo Y lo que menos queremos Es dañar a la gente Entonces Vamos a darle Vamos a darle Al siguiente Al siguiente Rápido, rápido Sin que se dé cuenta Tómala, tómala Uf Vámonos, vámonos 2.709 dólares Vamos a ver si aquí hay algo Ok, es la salida Es la salida Pero por acá también Había una entrada A ver Déjenme ver Aquí esto Salir de la casa Ok, ahora sí Salimos a la ubicación Que era, amigos Esto está muy extraño, eh Lo logramos Lo logramos Hemos conseguido Un poquillo De dinerico Dinero Dólares Verdes Verdes Pero Vamos a ver Qué más podemos hacer Voy a ver si me puedo Subir al tren Antes de que me atropelle Ay, 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 ay No manches Si me subo, eh Si me subo, si me subo Vámonos, Ricky Vámonos a otra casa Ya la vi Ya tengo mi siguiente ubicación Amigos Trabajo por la misma zona Ahí está, amigos Para que se vea más real Ya acabo de conseguir Una camioneta Estoy en un barrio peligroso Así que hay que tener cuidado Por ejemplo Ahorita esta La voy a fallar Para que vean Lo que sucede Para que vean Lo que va a pasar Amigos Atentos Nos ponemos esto Si nosotros Entramos así Por Juan Por su casa Y empezamos a disparar Locamente Vean Ya vieron Alerta, alerta Han alertado Han alertado No se mueva No se mueva, señor No se mueva El dinero, el dinero Y me voy de aquí Me voy de aquí Vámonos No le hago nada a nadie Me voy, me voy Pero se dieron cuenta 4,455 dólares Y vean Llamaron a la policía Llamaron a la policía Y salgo en la casa De siempre Miren amigos La policía llega por la zona En la cual se robó la casa O sea Los mismos de ahí Llaman No, no, no Llamaron a la policía Y le dicen No, eso es que Se acaban de meter A robar mi casa Que supuestamente Debería de ser Donde yo tendría que estar Porque como Supuestamente voy a pie De lo que ellos creen Entonces por eso Es que no se dan cuenta Pero Bastante bien esto Bastante bien Paso por al lado De la policía Voy por atrás De la policía Amigos Y no pasa nada ¿Vieron? No, no No manches No manches Voy a pasar Me la juego Me la juego Oh no Me la jugaba Me la jugaba Pero a ver Voy a hacer esto Que me impulse El tren Dale, dale, dale Brother, dale Llévame, llévame Llévame Vamos Vamos Hago huelga Hago huelga Aquí Oh no manches Ok, ok Miren No necesito acelerarle Al auto El mismo tren Me avienta Perfecto Pues bien Me voy aquí Adelentito de él Amigos Tratando de perder A la policía Son dos estrellas Ya no la pierdo Y les digo Se vienen bastantes Cosas chidas En esta nueva serie Porque vamos a hacer Diferentes Diferentes robos Va a haber de todo Banco Casas Negocios Autos de valores Absolutamente Casi de todo Lo que se pueda Así que si tienen ideas Déjenme aquí en los comentarios Revienten ese botón de like Ya que es súper importante Y vamos a ver Que sigue Vamos a ver Que te sigue Si esto amigos También quería decirles Estoy haciendo directos En Twitch Por si quieren ir a seguirme A las 8 de la noche Por aquí les va a aparecer Una imagen Donde está mi idea Más información también Y pues nada Espero verlos por allá Mi idea es EdgarFW0 Lo están viendo en la imagen Y nada Vamos, vamos Perfecto Me voy Amigos estoy llegando A una casa De estas Donde hay mucho dinero O sea Casas bonitas Voy a ver si lo puedo lograr Dejo mi camioneta aquí Por si llega la policía Vamos a ver Como son estas casas Vamos a ver Vamos a ver A ver Que nos espera Tal vez es una súper Que acaba de pasar aquí O sea Vean Donde me aventó What No manches Ok, ok Al parecer Esa casa no se puede Ya Esa casa está marcada Como no robar Perfecto amigos Ya estoy llegando A la ubicación A la casa Y solo para avisarles A las 5 del día de hoy Subiré el video Del nuevo DLC Casino Para que corran a verlo Va a ser bastante genial Voy a estacionarme aquí Voy a decir que vengo a fumigar Ok Vengo a fumigar No corra señora No corra Ok, se fue Espero no llame la policía Voy a meterme a esta casa Vamos a ver Que tal es esta casa Llegó el momento Épale, épale Está llamando a la policía Está llamando a la policía No manches Ok, ok, ok Nadie se mueva Nadie se mueva No, no, no Está llegando gente Está llegando gente Está llegando gente Se va a meter gente ahorita Ok, ok No veo las bolsas de dinero ¿Dónde están las bolsas de dinero amigos? Hasta la vista No manches Qué raro está esto Salgo Dos estrellas No lo puedo creer No lo puedo creer Viene, viene, viene Estas casas están chidas Solamente que no sé Por qué aparecías Al otro lado del mapa En fin Vámonos Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está A ver Vamos a ver si lo logro Vamos a ver si lo logro Aquí en la construcción Esa casa que en seis años Nunca la han terminado GT5 Vamos, vamos, vámonos Me voy, me voy de aquí ¡No! Me vieron, me vieron ¿Cómo es que me vieron? No manches Te pasa de lanza GT5 Miren aquí están haciendo Carnita asada La gente se está bañando En la alberca Un cafecito por ahí Vámonos Saltamos Ok amigos Me voy a robar un carro Este, este está bueno Este está bueno Dámelo bro Parece un BMW Uh, eh Versión GT5 Vámonos Yo no tengo la policía Amigos, perfecto Bien, como me gusta No pudimos conseguir dinero Ese fue un problema Ok amigos Ya llegué aquí Voy a meterme a la casa Vamos a ver qué tal está Espero que esa sí tenga dinero Ok, estamos adentro de la casa Es igual a la otra Pero No importa Vamos Ok, a ver si nadie se da cuenta Tenemos 64 dólares No, no, no me digas eso No me digas eso Oh Tiene un cuchillo Oh Oh Oh, me están golpeando Me están golpeando ¿Qué? Se revelan Se revelan Ok, ya no hay más dinero Por aquí Ya no hay más dinero Ya no hay más dinero Se revela la gente Se revela Me quieren golpear Corre, 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 corre Ay, wey Vámonos, vámonos, vámonos Oh No manches Vámonos, vámonos Tiene una navaja Corre Corre, corre, corre Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vean Me está Me estoy desangrando Vean Y todavía tiene alberca Al parecer Todas estas casas Tienen alberca Ahí está Perdi la policía Amigos Perdi la policía Y iba a llegar a mí No manches Ok Déjenme cambio rápidamente Amigos Listo Ya me cambié Ya estoy listo Ya junté dinerito Vean las casas Estoy impresionado Luego las albercas Y luego aquí No sé si lo habían visto Pero tiene una tele Me acabo de enterar O sea Te pones aquí Y te pones a ver televisión Qué chido amigos Y ahora sí amigos Me despido Espero les haya gustado mucho este video Si es así Ya saben Suscríbanse Compartan todas sus redes sociales Déjenme un gran like Un comentario De qué les pareció este video Si quieren más Y pues nada Vayan a seguirme también A mi otro canal Me despido Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!